Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Almaguer y estoy casi seguro que has escuchado esta pieza en algún lugar, en alguna película, en la radio, etcétera, en cualquier medio. Se trata de la notion número uno del compositor francés Éric Satie, un compositor que está ligado a un movimiento o a un grupo, mejor dicho, de músicos alrededor de 1918, que duró muy poco, pero que dejó grandes obras a la posteridad. Este grupo, el grupo de los seis, así llamado, está conformado por Oric, Duré, Honegger, Milo, Poulenc, Telfer, Jean Cocteau y Éric Satie. Ya habrás contado que son más de seis, son ocho, porque Cocteau es un gran intelectual, un gran artista, sabemos que es cineasta, seguramente has visto películas de él, y Éric Satie está ligado a este grupo, pero no perteneció durante mucho tiempo allí. Por otro lado, es notable comentarte que si bien hay un estilo que puede acercar a todos estos compositores, muchos de ellos fueron por distintos lados. Lo que los unía era una visión musical que se apartaba del romanticismo wagneriano, de Richard Wagner y todas sus propuestas artísticas, estilísticas y demás, y de otro movimiento posterior al romanticismo, que es el impresionismo, que se genera precisamente en Francia, y este grupo de los seis, junto con Éric Satie, se oponían a todas las propuestas estilísticas de este periodo musical. Así que podemos encontrar distintos estilos, por ejemplo, Honegger tiene un estilo que quizás se apegaba bastante al academicismo romántico, clásico, europeo, y esto no gustaba. De allí que en un momento dado los compositores se alejaron. Por ejemplo, Telfer dejó de frecuentar a este grupo, pero seguía frecuentando en clases particulares de orquestación a compositores como Ravel, que eran francamente no impresionistas. Tienen algunas cualidades, por supuesto, pero no se relacionaban con ellos para que no los catalogaran como tal. De tal manera que Éric Satie, de este grupo de compositores que ya he mencionado, es uno de los más notables y nos ha regalado a la música grandes piezas como las Nocien y también como las Himnopedias. Títulos que pueden parecer bastante curiosos y llamativos, que precisamente eran neologismos del compositor, que quizás en alguna otra micro cápsula hablaremos de él, pues su vida es fascinante. Espero les haya gustado esta cápsula. Mi nombre es Joel Almaguer y nos vemos en una próxima oportunidad.